Música Bienvenido, gracias por estar aquí una vez más compartiendo este ratito de tu tiempo conmigo aquí en este rinconcito de luz donde tratamos de dar ayuda, de dar apoyo, de dar consuelo y también de dar luz en momentos donde lo necesitamos espero que esta lectura que lleva al título mensajes de domingo pero hoy va a tener una característica especial no va a ser una predicción sino mensajes que tus guías quieran darte para este momento de tu vida con respecto a tu evolución personal a tu luz interior ¿vale? ¿cómo está tu luz interior en este momento? ¿cómo va avanzando? recuerda que si no estamos bien por dentro nada de lo que está a nuestro alrededor ni en el amor, ni en la economía ni en nada, ni en la familia nada va a estar bien primero debemos ir a nosotros, adentro a trabajar en nuestra propia luz interior en nuestra sombra también para darle luz, para aprender de ella ¿vale? ese es el objetivo de esta lectura para mostrarle un poco cómo vas evolucionando cómo estás en este momento recuerda que son lecturas generales así que solo toma lo que sientas que va contigo y lo que no pues déjalo ir que será para el beneficio de otra persona puedes mirar tu ascendente y tu luna principalmente porque conecta con las emociones que puedas estar teniendo ¿vale? no me extiendo más una vez más gracias por estar aquí Aries bienvenido vamos a ver cariño ¿cómo están tus energías? muy bien mira está diciendo el tarot que vienes de un tiempo donde creías algo y quizás te aferrabas a eso tanto que no te permitía ver más allá lo estabas haciendo bien desde tu nivel de conocimiento pero te dicen ahora estás descubriendo nuevos caminos nuevas formas y está terminando un periodo en tu vida vamos a decirle gris no le vamos a decir de oscuridad o de no ver sencillamente estás terminando un periodo gris donde no podías ver más allá de lo que tenías terrenalmente en tu día a día la energía del creador te conecta con la manifestación de aquellas cosas que quieres en tu vida y la carta de la conclusión te dice ya ese capítulo se está cerrando se está cerrando y con qué se cierra precisamente con la comprensión aquí esta pieza que le falta a este puzzle es la pieza del tercer ojo la que indica que estás despertando que cambia tu forma de verte a ti de ver la vida de ver algunas otras cosas y empiezas a crear un mundo diferente se está armando definitivamente a un Aries diferente totalmente y lo único que le falta que en este momento está produciéndose es la claridad de lo que está viviendo cuando te apartas de la vida desde del día a día del trabajo para ir a buscar para ganar el dinero con el que sustentarte el que tienes que lavar los platos lavar la ropa esa vida cotidiana que nos tiene inmersos y no nos deja pensar en la hermosa alma que somos precisamente veo aquí a un Aries que empieza a conectar desde su poder creador con esta verdad con esta verdad que habita dentro de sí con la verdad de su alma ¿vale? siento un avance bastante significativo en la energía de los Aries con los que va a resonar esta lectura porque va a pasar de la frialdad la dureza incluso consigo mismo para abrirse a un nuevo a un nuevo Aries lo veo así ahora vamos a ver qué mensajes la familia del alma reúnete con los tuyos no tienes por qué hacerlo tú sola o tú solo debes saber que no hemos venido aquí a la tierra solos independiente de otras almas sino que hay grupos de almas con las que formas familia que también han venido y que juegan un papel importante durante el tiempo que estés aquí en la tierra ¿vale? y te dicen busca a esos seres que también están batallando como tú con el día a día por encontrarse a sí mismos y te dice rompe las cadenas derriba los patrones ancestrales y sana reescribe tu futuro claro que lo estás haciendo de hecho aunque lo seas consciente lo estás haciendo porque el cambio que tú estás dando es romper cadenas es derribar esos patrones donde te regías en algún momento por cierta conducta y ya no lo estás haciendo más y definitivamente no lo harás más la energía de la conclusión me resuena con estas cadenas y estos patrones que se rompen pero también con el acercamiento de personas seres de luz que también están descubriendo como tú lo que realmente son más allá de la vida humana que han venido a vivir te dicen trabaja con energía la vida puede darte energía porque esta es su esencia seguir más lejos tu cuerpo es un campo extraordinario de energía que responderá positivamente a la energía del amor tu alma y tus manos están activadas para transmitir energía positiva a tus seres queridos o a tus clientes ya yo veo con este mensaje a una persona que sabe de lo que le estoy hablando que ya no le es nuevo sino que es una persona que ya trabaja con la energía que hay en sus manos proyecto creativo tu alma en sí expresar su creatividad te animamos a que expreses la creatividad y el arte que llevas dentro la expresión artística añade pasión por la vida aporta felicidad y vivifica Zafiro tómatelo con calma tu salud felicidad y abundancia dependiente la tranquilidad con la que vivas y trabajes es que siento paz siento que en tu vida va a entrar una armonía y una paz maravillosa sugilita ser el propio ser el dueño del propio poder divino sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal claro no puedes quedar bien con todos no puedes complacer a todos hay algo dentro de ti que te está diciendo mírame mírame no puedes quedar bien con todo el mundo sabes que te digo que una de esas almas es la persona con la que vas a compartir una vida una vida una pareja una casa con la que te vas a unir mira dos de copas y siete de bastos te dicen no importa los obstáculos lucha por eso lucha por eso que sabes que está para ti el cuatro de bastos en algunos talón me hablan de llamas gemelas y el dos de copas de alma gemela así que estamos aquí haciendo lectura para alguna persona que está a punto de conocer a su alma o su llama gemela o ya le ha conocido quiere una más para este siete de bastos muy pronto vas a encontrarte a esa persona con la cual tienes que vivir un destino maravilloso y hermoso y no es historia de película el amor es la base de la vida el amor y el bienestar es la verdadera realidad lo que pasa que nos hemos ido acostumbrando por decirlo de esta manera a que lo natural a que lo cotidiano sea lo difícil lo doloroso pero ese no era el plan ¿vale? como el siete de bastos te quieren decir resiste tienes una fuerza un coraje una valentía y un poder que está dentro de ti úsalo con inteligencia para que puedas lograr todas esas cosas incluso para que quites de tu camino todas todos los obstáculos todas las personas todas las cosas que te pueden alejar de esto que en el fondo de tu corazón que aunque lo ignores por algún momento sabes que deseas ¿vale? la carta del alquimista es la carta de la templanza y la estrella sabes que esta es tu verdad sabes que esta es tu ilusión sabes que esta este es tu sueño que este es tu anhelo ese anhelo profundo y escondido ¿ok? independientemente de que con esta fuerza vivas tu vida terrenal se te está intentando guiar por un camino más alineado para que puedas llevar de manera equilibrada tu vida material y tu vida espiritual tu lado terrenal y tu lado almático ¿vale? para que estén en la misma línea y esto no es de dos días esto no es fácil pero te digo que hay un avance espectacular en ti y no sé si antes te lo han dicho o si antes has abordado este tema pero acuérdate de esto estás a punto de conocer o recientemente has conocido a tu alma gemela ¿ok? vamos a ver mensaje de tu ángel de la guarda ¡guau! alimenta al niño que llevas dentro y empieza a expresar la belleza increíble que guardas en tu interior vivimos en un mundo en el que existe una receta para cada cosa pero no para el amor ni la creatividad no es algo que podamos aprender solamente podemos alimentarnos permítete pues un tiempo de diversión te has estado negando el amor a ti mismo quizás sin darte cuenta pero te lo has estado negando mímate cuídate y darle más apoyo más cariño a tu niño interior ¿vale? mi vida espero que te haya gustado este hermosísimo mensaje un beso grande bendiciones porque me 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 Gracias.